¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora nuevamente les voy a hablar del nuevo Ferrari Roma porque en esta ocasión se ha mostrado la nueva llave del Ferrari Roma que parece literalmente extraída de su capó y bueno, no, aunque lo parezca nadie ha arrancado del escudo de un cabalino y bueno, esta llave que sutilmente oculta sus botones de apertura es tan elegante como también llamativa y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, como seguramente ya se ha visto, Ferrari tiene un nuevo integrante en su gama el Ferrari Roma es una versión cerrada potenciada del modelo portofino con forma de un elegante y rompedor Coupé 2 más 2 el cual posee un motor turboalimentado tipo V8 de 3,8 litros con una potencia de 620 caballos de fuerza para muchos ya se ha convertido de hecho en uno de los Ferrari más bonitos que se ha lanzado últimamente y esa apuesta por el diseño elegante y sorprendente al mismo tiempo no solo ha llevado la carrocería sino también algo que se presta a priori tan poca atención como las llaves de este auto bueno, y es que la presentación del modelo que fue hace pocos días en Roma el editor adjunto del programa Top Gear, Jack Ricks, publicó unas fotos en las que se mostraba la nueva llave de este estrenado superdeportivo de la automotriz italiana Maranello porque sí, aunque pueda parecer lo contrario, no es una insignia procedente del capó de uno de estos modelos italianos, sino la verdadera llave que abre este nuevo automóvil bueno, es cuando se gira y mira su otro lado cuando la cosa empieza a parecer una llave eso sí, con un elegante recubrimiento de cuero que muestra de forma muy sutil los aparentemente únicos dos botones presentes el destinado a abrir y cerrar el auto y el que abre la cajuela sin embargo, según Ferrari, hay una acción más disponible para esta llave denominada Comfort Access, que permite que con solo tocar un botón al lado del tirador de la puerta se puede desbloquear bueno, se sabe que en marcas de lujo tales como la también italiana Pagani la alemana Porsche o la sueca Koenigsegg incluso la alemana BMW con la versión de su modelo i8 las llaves son otro elemento de distinción, así como joyas y pocas veces es tan evidente como este caso bueno, habrá a quien esta propuesta le resulte muy hortera pero puestos a presumir delante del resto de conocidos que tienen un Ferrari no se ocurra de manera más evidente que he sacado de este gran escudo y con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias!